¡Suscríbete al canal! Este, lo voy a hacer que se presenten uno por uno porque hay chavitos que están creciendo con la música de Negame. Ok, preséntese uno por uno, compadito, por favor. Eric Espinosa, saxofonista. Ángel Arispe, percusiones. Juan Carlos Villegas, vocalista. José Quesada, bajo sexto y segunda voz. Piro Flores, bajo eléctrico. Ryan Cole, tecladista. Fabián Alvarado, acorión. Ariel Cárdenas, baterista. Papá, desequete un poquito porque estamos un poquito retirados de la cámara. Este, bueno, no importa que yo no esté en cuadro, pero lo importante son ustedes. Platíquenos un poquito para la receta que los va conociendo y los que ya los conocemos. ¿Qué proyectos vienen nuevos para Negame? Estamos trabajando en sencillos nuevos. El más reciente se llama Aquí Me Tienes. Featuring a Yair Alcalá, es la música más reciente. Estaremos en el estudio grabando más canciones. Entonces, el plan es sacar un disco nuevo, también sacar un disco en vivo, si Dios nos da licencia. No, pues qué bueno. Este, como para fecha, ¿no tienes una fecha o algo que nos puedas adelantar? Estamos programando lo que es el de en vivo. Queremos programarlo para finales de este año. Antes de que se acabe el año grabarlo en vivo, por ahí, aquí en Monterrey. Un disco nuevo es hasta el próximo año, pero el disco en vivo, la idea, ahorita estamos en los trámites de hacer el disco en vivo aquí en Monterrey. Oye, ¿y algún plan de que digamos un dueto, un disco de puros duetos o algo, algo innovador que nos traiga Negame? Porque bueno, toda su música es innovadora y es una excelente música. La verdad, los felicito muchachos, son excelentes músicos y gracias por regalarnos ese hermoso talento que ustedes tienen. Pero como te decía, ¿algún disco de duetos o próximamente, digamos, no te pido mucho algo, Elida Reina o Estefany Montiel, alguien así, algo leve. Estaría padre, ahora, como tú ya sabes, tenemos los duetos más recientes, es con Ryan Herrera, con Shelly Lares, ahora con Yair. De repente, se nos ocurre por ahí otro dueto, por ahí nos piden a Elida Reina, de repente Elida se anima y hacemos un dueto con Estefany. Pero vamos a ver, a ver qué sale, a ver si hay un proyecto nuevo por ahí el próximo año. Pero qué chulada sería escucharlos a ustedes con las damas acompañar, que las damas los acompañaran, porque, compadre, déjame decirte que tu voz está identificadísima. Escuchen tus canciones y si quieres Negame, en corto, nada, cualquiera persona que los pueda ver, este, racita, busquen sus discos, búsquenlos. Sí, los pueden descargar y que los pueden en YouTube, mejor búsquenlos, porque ellos trabajan para nosotros grabando discos. Y es la manera que ellos se ganan la vida, grabando discos y trayéndonos éxitos a nosotros. La música que a ti te enamora, ellos la producen. Así que, amigos, por favor, sigan comprando la música de los chicos de Negame, que hoy están aquí en Los Rieles, están trayendo la música para ti. No te pierdas, ven, ven, ven aquí en vivo a disfrutarlos, porque ellos pocas veces vienen a Monterrey y son un deleite para tu oído. Ok, señoras y señores, me despido, más tejano de Supertejano Radio y los señores de... ¡Negame! ¡Negame!